Uno pasó la niñez, la adolescencia, sus padres, en fin, aquello que uno recoge en la casa que es tan intenso. Y me acuerdo que con mi madre ya en sus últimos tiempos, siempre me decía, de esta casa, que si o no la vendas. Y un poco casi le instaba a que eso ocurriera, porque me parecía, y siempre lo pensé, y así lo hizo mi familia, mi esposa y mis hijas, que lo poco que uno podía hacer por un pueblo que aún no le dio tanto, que disfrutó una vida y agradezco a Dios haber nacido entre él, haber compartido con tantos vecinos, donde incluso nuestras divergencias políticas ocurren el día de las elecciones, pero después ese Juan, ese Pedro, ese amigo de siempre, más en un pueblo pequeño como el nuestro, poder haber posibilitado, porque yo decía, se va a hacer, en fin, como un museo, como algo que sirviera, y pique al que realmente quiero mucho. Se le ocurrió y lo hizo, porque yo no la vi, hace mucho que no la vi en mi casa, vine una vez desde que me fui, porque un poco alto como esto traen por una parte la nostalgia profunda de una vida pasada, y también la alegría de poder, en alguna manera, compartir, con quienes uno aprecia, este acto, realmente me llena de orgullo por una parte de nostalgia y de pudor. y es algo que uno siente como, no es porque no sepa la edad, pero siempre cuando uno cumple estos jóvenes 80 años, realmente me hace pensar un poco en el pasado, en el presente, y en lo que queda, que no es tanto. pero si realmente viendo, uno casi hace un análisis fotográfico de su vida, cuando va llegando ya a una edad determinada, yo diría que únicamente uno se aleja de su pueblo cuando hay desarraigo, y yo nunca tuve desarraigo de Daniel, nunca, nunca. se aparece que está ahí enfrente, se aparece de la terza Italia, fue la primera vez que me llevaron a la comisaría, yo tenía 12 años, y había escrito con papel, estaba Pilato, encargado, algunos de ustedes se acordarán, un italiano que cuidaba ahí, y ahí le robé la pintura a mi papá, y después de la siesta le puse, la Argentina sin perones, un barco sin timón, una palabra, una expresión, que había venido en Mirapampa, un pueblo pegado a la Pampa, donde íbamos en aquel tiempo, a buscar la Nasta, porque no venían a Nasta, que había que estar en el tambor, y en conclusión, cuando se levantó Pilato, denunció la policía, dijo, el único que tiene pintura, el Tano Marín, vinieron acá, mi papá a borrarla, y yo observando que no se enojara demasiado, cosa que no hizo, pero bueno, es eso, es todos los aspectos de la gente que uno tiene, que convivió, no sé cómo decirlo, simplemente quiero agradecer profundamente, creo que no me lo merezco, pero lo agradezco en el fondo de mi corazón, no me olvidaré nunca, como nunca me he olvidado de mi pueblo, yo sé que en las circunstancias, a unos lo hicieron ir a vivir a un lado, al otro, donde también aprecio mucho a General Pico, que me dio la posibilidad de trabajo, a Santa Rosa, que también me recogió como gobernante en su momento, y como vecino hoy, pero claro, el origen de uno, es el origen de uno, esto es, no le pasa a cualquiera de ustedes, ¿quién de ustedes no se acuerda de la casa donde vivió, la viñez, la adolescencia, donde estaban los amigos, en la esquina de la panadería de Baragué, allá a Vilegio, acá a Camrito Sala, la Alversa Italia, el Club Orgoi, a Pucha, sacarse eso de los sentimientos, es casi imposible, por eso, dejando la nostalgia de lado, y cumplir años, yo me acuerdo que mi mamá me decía, mira, cumplís el primero de mayo, te van a salvar del servicio militar, en aquel tiempo, el que nacían en una fecha, patria se salvaba, 16 meses me comí, a hacer el servicio militar, en esa fracasó, por lo menos, lo que pensaba, o se pensaba en aquel tiempo. Quiero agradecerle profundamente, a TENER, al Intendente, a su Consejo Deliberante, al Gobernador de la Provincia, a la Vice Gobernadora, a mis hijas, que sé que trabajaron mucho, para poder, en alguna manera, tener el recuerdo, no solamente de su padre, sino de su abuela, porque acá, de chiquita, venían y concurrían, a compartir con la abuela María, mucho tiempo, y a compartir entre mí, tal vez, los deseos, de su papá, y Alina, era la que siempre, me extorsionaba, porque yo iba al club, al goy, a currar, esa es la verdad, y como así, y no quería, que mi mamá se enterara, porque le iba a avisar a Gallega, a pico, y a Alina, que estaba acá, iba, y si no le compraba el chocolate, me le envía. Así que, gracias hija, también, por el silencio, que en tu momento tuviste.